¡Suscríbete al canal! Les voy a presentar mi camarín. Estos son los carteles que nos hacen todas las nenas cuando vienen a vernos al teatro. Igual tenemos un montón de navajas que están todos en caja, los tenemos todos guardados a los carteles que nos hacen. ¿Qué más les puedo mostrar? Matecitos que nos los hacemos todo el tiempo. Este me lo dio panchitos, todo para la buena vibra y para siempre estar con buena onda. Acá duermo yo, aunque ustedes no lo crean, entre función y función, yo me tiro acá a dormir. Todos los zapatos que uso en el teatro, mirá, no son una bomba, no me digan que no. Y acá el vestuario de las chicas, Romy, Vero, Moni, unas cracks todas, mirá. Todos mis vestuarios. Acá en el diamante y acá les vamos a contar lo que le hicimos a este muñeco querido con mi mamá, con Jime y con Vane, con mi maquilladora. Bien, le pusimos la vincha de Violeta, cual fan. Le pusimos puestarias postizas y le pintamos la boca. Y quedo acá.